Son 22,80 Buenas noches ¿Puedo ver? Eh, sí, claro He pedido aros de cebolla Sí, aquí los tengo Aros, patatas, refresco y las dos medianas ¿22,80? ¿Hoy no es el día del 2x1? Eh, no, son los jueves ¿Hoy es jueves? Eh, no, es lunes ¿Y los lunes no hay 2x1? No Solo los jueves Eh, sí, solo los jueves Sí Solo te digo que no hace falta que perdamos el sueño por los capelletti Ya se arrepentirán de haber rechazado nuestra oferta Bien, bien, escucha Es que tengo una cita en breve, ¿vale? Mmm, una cita Cita Se burla de una herida quien nunca ha sido herida Hasta luego Adiós, Romeo Amante Enamorado ¡Mira! 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 Yo sigo en la fábrica Y comparto una habitación Con ese par de colgados Que no tienen solución La paciencia Es amarga Pero su fruto es dulce Problemas Pero si yo soluciono todos tus putos problemas ¿Qué coño me estás contando? ¿Entonces por qué han desaparecido las grabaciones del día de la fiesta? ¿Y yo qué coño? Si eso por ejemplo en teoría solamente tú tienes acceso a esas grabaciones Y en teoría funciona hasta... ¡Hermes Bouté! Ese es el problema Que no sé quién ha sido Son unos pocos pueden aspirar a la perfección Y tú No eres uno de ellos Nadie es perfecto Ni siquiera tú eres Es ella Vale Qué guapa es Sí Pues lleva casi una semana de vacaciones Ah, qué bien Guapa en la República Dominicana Y no deja de subir fotitos Y este pibardo monero de aquí Que está con ella Sale todo el rato No para, no para, no para Todas las fotos Es que tú no conoces a mi madre Pero no es propio de ella No es propio de ella Bueno, es que la verdad Todavía tengo que hacer una entrega Y no quisiera retrasarme Si no tenéis jefe Sois autónomos No te van a decir nada Ya, bueno Venga, anda, coge No seas tonta ¿Y hace mucho que te dedicas a esto? No sé por sí No Un mes o así Es que estoy estudiando y bueno Anda, ¿qué estudias? Ingeniería informática Qué casualidad Yo también soy ingeniera ¿Ah, sí? Ah, eh Coge nalo de cebolla Es que no me gustan ¿Le vas a hacer el feo? Coge Vale ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Tienes novia? ¿Quién es el débil ahora? Ocelot ¿Tienes novia? ¿Tienes novia? ¿Tienes novia? ¿Tienes novia? ¿Tienes novia? ¿Tienes novia? ¿Tienes novia?